¿Qué es Biciclautac? Aparte de eso, haremos un producto que sea un documental, un libro y también tenemos una página web a través de la cual queremos compartir nuestras experiencias con todos nuestros lectores o cualquier persona que quiera seguirnos. ¿Por qué surge esta idea? Bueno, yo hice hace tres años, hace tres veranos, un viaje desde Madueva hasta Tarifa en bici y bueno, ahí empezó un poco la afición de los viajes largos en bici. Tenía pensado uno un poco más largo, hasta la India y con un amigo que un día no está en el proyecto, pero bueno, se lo comentamos a Guisnabar, Guisnabar dijo, pero si llegáis hasta la India, ya puestos, ya vamos a dar la vuelta al mundo. Y la verdad es que no tuvo que convencerme mucho, no me pareció buena idea y hace tres meses Javier Escudero, que es el último integrante ya del grupo, pues se apuntó a venir con nosotros. Sois tres chicos, ¿verdad? Sí. Sois jóvenes los tres, ¿no? Cuántas veces veis cada uno. Bueno, somos todos del mismo año, somos de la misma cuadrilla. Bueno, con Javi he ido a la guardería y luego a clase y seguimos siendo muy buenos amigos. Y bueno, pues Guisnabar sí que vino más tarde, pero bueno, los últimos cinco o seis años también es parte de nuestra cuadrilla. Vamos, que entonces hay confianza y vais los tres hacia la aventura, a conocer mundo, a nuevas experiencias. Y nos da miedo recorrer el mundo en bicicleta los tres solos. Hombre, siempre hay un poco de riesgo y bueno, que no sabes lo que va a pasar. A mí personalmente lo que más me preocupa o más es la convivencia entre tres, porque bueno, nos llevamos muy bien, salimos de fiesta, pues bueno, tenemos la cuadrilla en fiestas de rombo, pues tenemos una lonja, muy bien. Pero bueno, esta es la prueba de juego, a ver si aguanta la amistad, que yo espero que sí. Y bueno, ¿tenéis algunos patrocinadores o habéis hablado con alguna asociación o algo que os pueda ayudar a esta experiencia? Hombre, nosotros tampoco tenemos el presupuesto para hacer toda la vuelta al mundo. Sí que vamos a salir, tengamos patrocinadores o no, con el dinero ahorrado que tenemos. Si tenemos que parar a trabajar en algún sitio, lo vamos a hacer para poder salir. Pero bueno, sí que tenemos algunos patrocinadores pequeños, como de hecho Quirola, que sí que nos va a ayudar. La UPV también, que ya estamos mirando a ver hasta qué punto nos va a ayudar. Y luego, pues no, diferentes patrocinadores, empresas privadas que todavía no estamos esperando respuesta, a ver qué nos dicen y a ver si podemos completar este proyecto sin tener que hacer parones para poder financiarnos y poderlo hacer más dinámico. Es muy interesante esta experiencia, muy bonita. Y yo creo que gracias a vosotros mucha gente va a poder ver otras culturas, lo que es vivir en otros países, que nosotros pensamos que vivimos de una manera, pero qué mejor que vivirlo en primera persona, ¿no? Sí, bueno, también esa es la idea de la página web, ¿no? En el proyecto tenemos una manera, estamos con una preparación, que salimos en un mes, y bueno, buscar los patrocinadores, encontrar equipo. Luego la segunda parte es precisamente eso, subir todo a internet a través del blog, pues en la página web, isicloudtack.es, en castellano y en osquera, isicloudtack.com en inglés, y es transmitir todo lo que veamos a la gente que lo quiera ver, pero no solamente nosotros mostrarles, sino que haya un diálogo, que la gente que está en casa también nos informe de qué es lo que quiere ver, cómo podemos mejorar, qué es lo que le interesa. Pues bueno, que nos lo haga saber a través de los comentarios, que nos diga el recorrido, pues mejor hacéis un rodeo y acabéis en este pueblo o en estas cascadas para poder, pues bueno, que el viaje sea más interactivo y más interesante. Me parece muy interesante una experiencia que por supuesto la voy a seguir, y espero que salga todo muy bien y que nos veamos a la vuelta. Bueno, cogemos la bici, aquí está la bici. Bueno, lo que va a ser el transporte. Bueno, sí, esta es mi bici, esta fue la bici que fue de Europa, y bueno, sí que está bastante tocada, no la he regalado desde entonces, ahora solamente tiene parrilla trasera, que bueno, le voy a poner delantera, y no estoy seguro, pero igual le cambio el manillar también. Pero bueno, eso todavía ha quedado un mes que tengo que decidir estas cosas. Te despedimos. Mira, bueno, entonces ya aquí va a finalizar. Muchas gracias, que tengas muy buen viaje y... Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta pronto. Gracias.